Herber, estamos hablando del modelo M2, este camioncito es más actual, obviamente es la continuación del F70-80, este surge a partir de 2005, recuerden que el F70-80 nació desde el 92 hasta el 2004, y la continuación ahora es desde el 2005 hasta la fecha es el M2. Aquí también podemos ver las siguientes aplicaciones, camina, cofre, motor, radiador, suspensión de la tierra, carnaval y suspensión de la tierra. Aquí vamos a encontrar dos diferentes suspensiones, aquí ustedes pueden dar cuenta, en la parte frontal, que los estados de CTS, o no se se da normalmente de cuatro, son muy comunes de San PrevLayer, pero aquí tenemos un código que es de 34. Aquí podemos dar, y es la primera vez que podemos dar cuenta de la ubicación y aplicación de este código, la famosa, el soporte para la muelle, pero el famoso alegrante que hubo un poco conocido. Y también tenemos la suspensión, que ya lo mencionamos, con el F70-80, 112 y 120, ya podemos interpretar como tal la suspensión mecánica. Suspensión trasera, aquí estamos hablando de la suspensión mecánica, aquí estamos hablando de dos códigos, el F70-42, donde ingresa en la cavidad de la muelle, o el ojillo de la muelle, como le llamamos, y el F70-130, que es un ojillo de desgaste, aquí te podemos dar cuenta dónde asienta, cuál es su función, pues simplemente disipar el desgaste, o que choque a la hora de estar oscilando mi hoja, que no choque con la perechita, simplemente esta patina nos va a ayudar a disipar los esfuerzos, y por lo tanto que se va a desgastear la parte de nuestro ojillo. Ok, que esa era la función. Así es, y obviamente que no se sienta algo por lo que hay en la perechita, así es, de la muelle. Suspensión trasera, lo mismo, aquí podemos dar una fuente que es la AirMiner, que es la AirMiner, que es la AirMiner, motores, aquí vamos a hablar de la parte del motor, aquí lleva dos aplicaciones, estamos hablando de un motor 6900 de Mercedes-Benz y un 906, con diferentes capacidades de potencia, desde los 210 cabales hasta los 330 cabales de potencia, esto es de acuerdo a lo que el cliente requiere aquí, y posteriormente tenemos los siguientes códigos, como el C-018, 1-613, 1-6116 o el C-6137. Y la recomendación siempre, cambien. El perro, cambiar el perro. Siembra el perro y el ambiente correcto. Y el torte correcto, así es. Y si no tienen torquímetro, puedes encogerlo a un cuarto del 100% del cuerpo, del soporte o cargador del perro. Recuerda que el recuerdo de parte de nuestra goma debe de crear libre para poder funcionar correctamente. Para hacer la función. Porque si no apretan demasiado, después van a decir, ahí viene el famoso, tu producto es rígido. Sí, siempre mencionan que es muy rígido, que transmite vibraciones hacia la cabina, o empieza a aplicar otros componentes, como el C-018. Pero realmente, si nosotros aplicamos lo todo que es correcto, no vamos a tener ningún problema. Recuerden que nuestros productos vienen desarrollados, aplicados de acuerdo, a lo que viene un fabricante, o el fabricante de equipo original. Y no nos atribuimos, correcto. Así es. Vayamos a la parte de cobre. Aquí podemos encontrar el C-103 y el C-109. Esto no tiene ningún problema, tanto si es izquierdo, de la aplicación. Así es. Y lo puedes comentar un poquito, si ve, César, por qué el color negro y no la gana. Ok, mira, es muy importante identificar que simplemente es poliuretano, pero la pigmentación es negra. ¿Por qué? Porque a lo mejor, algunas políticas en algunos de nuestros clientes, pues, un color naranja, a la forma de misión. Sí, una caperusa blanca, un cara blanco, suave blanca. muy agradable, ¿no? Correcto. Requiere que sea a lo mejor discreto. Así es. Así es. Y bueno, tenemos lo que es la aplicación de cabina. Estamos hablando del código C-128, es un soporte de cabina. Aquí, obviamente, mostramos la imagen con la chimajera, pero realmente nosotros nada más manejamos lo que es el núcleo, la pura goma. Sobre el poliuretano, el poliuretano. Por ejemplo, en la que se te das cuenta, estamos hablando de... El tono queda, ¿verdad? Pero el tono tiene 180 libras pie. ¿Por qué compañeros? ¿Por qué amigos? Porque lo vamos a apretar de hierro con hierro. De metal a metal, es correcto. Recuerden que este va a trabajar o se va a ver que está en el poliuretano y va a sujetar simplemente la placa hacia el núcleo, pero el poliuretano. Para cada día tenemos esta aplicación. Así es, también lo tenemos en la parte trasera, el 24915. Aquí, si se te ponen a dar cuenta, estamos hablando de pues dos piezas en la aplicación con un torque de metal a metal para ambos, con un de tres cuartos. Aquí cambia la configuración de torque. Y si ustedes pueden dar cuenta de la imagen, vemos una pequeña ley en la de los estuarios de media pulgada con un torque de 92 a 97 libras. ¿Por qué? porque va aplicado de metal a metal en los extremos en este caso de los probos. ¿Sí? Ok. ¿Radiador? La misma aplicación con 117, 118, ya lo mencionamos anteriormente. Viene obviamente la cantidad que aplica, así como el torque. Y por último, bueno, una de las últimas aplicaciones en el cargador, para mí ya lo mencionamos, 174, 48, 497. Aquí ya nosotros ya tratamos de estos códigos. Aquí ya nada más saber cuál queremos, ¿verdad? Cuál desea el cliente. Deseamos comprar, ¿verdad? Como tal. Así es. Y por último, nosotros como volviendo en el caso del tapón de... Y el tapón de los estuarios que es nuestro buje, ¿no? Para para la de cambios en tradición y... ¿Por qué? Sí, muchas gracias. De verdad, César, te lo agradecemos mucho por su tiempo. Igual a nuestros compañeros que nos están viendo de la parte de Latinoamérica. Tenemos algunas preguntas. No sé si me puedes ayudar, Juan René. Buenas preguntas. Gracias. Bueno, César, es un placer estar con nosotros. Al contrario, con permiso, hasta luego. Gracias. Comentarios, por favor, ahí nos hacen por Facebook. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, super, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué te hagan las preguntas? Ok, Juan René, ¿nos puedes comentar un poco sobre ti? ¿Cuánto tiempo llevas en GAP? Pues ya lo habíamos platicado de otra ocasión, pero sí, tenemos ya, vamos a 33 años aquí en la empresa. Creo que es un poquito de tiempo, esperemos que sea más tiempo. Buenísimo. Pues aquí estamos. Buenísimo. Bueno, aquí tengo la primera pregunta que no hacen desde Panamá. Nos ponen qué pasará si falta torque. Bueno, si falta torque y un soporte de motor, pues vamos a tener un contratiempo con la pieza nueva. Va a ser un desgrante prematuro. No va a rendir realmente lo que tiene que rendir la pieza. Tiene que ser el torque que se está recomendando, ya estamos trabajando en eso. Tenemos las fichas técnicas para los soportes de motor. Esas fichas las que ojalá ustedes las puedan solicitar para que tengan un torque indicado y les puedan sacar el mejor rendimiento a las piezas que ustedes puedan ahorrar en su comunidad. Tengo una pregunta aquí de Chile que me dijo un saludo para nuestros clientes de Chile. ¿Qué sucede si hay mucho torque? Bueno, cuando hay mucho torque mucho torque o apriete sí tenemos un poco tiempo de que transmitimos vibración en el motor. Transmitimos vibración a la hora de transmitir vibración esa vibración se va a la cabina se va a lo que es a la carcería y empezamos a colocar lo que es la tornería. Entonces, lo indicado es la recomendación del fabricante nosotros somos fabricantes por ahí les pedimos que nos puedan dar qué piezas van a montar nosotros tenemos la ficha técnica entonces esas fichas técnicas ahí en el editor es como les podemos ayudar. Y ahí también si nos apretamos demasiado dicen nuestro producto es rígido es duro ha acercado a otro componente pero es por falta de conocimiento. De conocimiento si realmente cuando lo toquen demasiado pues en vez de que haga un confort lo que es el soporte de moto tenemos el punto de tiempo de que lo hacemos rígido. Acordémonos que habían hablado los compañeros que de un entero sobre todo un soporte de moto le tenemos que cumplir una cuarta parte de 100% de cuerpo. Ok. Esta pregunta es de Monterrey que ya habíamos dicho que no hay problema si usan los mínimos tornillos. Bueno, ya habrán contestado nuestros compañeros esto realmente es una norma la norma sigue que se cambia toda la tornillería acuérdense que nosotros estamos en un tornillo abrimos lo que son los hilos esos hilos ya cuando volvemos a ponerlos otra vez ya no tienen el mismo pie. Ok. Esta pregunta es de Anónima me ponen aquí ¿es necesario cambiar solo el soporte de arañado o se sugiere cambiar los dos fotoportes o el chile de fotoportes? Para el trabajo uniforme pues hay que cambiar todo ¿no? Hay que cambiar si son los traseros hay que cambiar los traseros para que tengamos un rendimiento de audiencia ¿verdad? Ok. Esas son las preguntas que tenemos de verdad muchas gracias por el apoyo que nos están dando que se están esforzando un poquito más de la hora de la hora pero si nos ha servido demasiado esta información que preparamos para ustedes Jorge por favor nos puedes acompañar para dar una palabra de despedida Bueno estimados amigos esperamos que esta plática haya sido de mucho agrado para ustedes y al mismo tiempo que les haya servido esperamos estar tratando charlas continuas sobre las marcas estamos haciéndola una vez al mes en este mes vamos a tener el 26 de julio lo invitamos nuevamente a la plática que vamos a tener sobre Freightliner 2 y así vamos a ir haciéndolo todos los meses vamos a ir agarrando marca por marca cualquier consulta que ustedes quieran hacer o quieran realizar puede ser en nuestra página y les agradecemos a todos nuestros clientes a nuestros clientes de Latinoamérica por haber estado presente acá así que muchas gracias y pasen buenas noches gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.